En septiembre Lada celebra Monterrey 400 con un 40% de descuento en las llamadas de larga distancia, todos los lunes y martes, así como el día 20. Si estás suscrito a Lada Ahorro, obtendrás aparte el 20% de descuento, si no, hazlo al 91-800-91-222. Ahí nos vemos. Lada, tu línea al...